Es una ocasión especial esta, no solo por los 60 años que está cumpliendo la fábrica, sino que además tenemos, como dijiste, el lanzamiento de la nueva tolva Evo de 43 toneladas. La mayoría que te pregunta cuántos HP necesito con el tractor para poder tirarla, dice, pero, no, muy linda, y no, te preguntan la capacidad que tiene, por el tema de la compactación, le explicamos que tiene ocho ruedas, que distribuye bien el peso, que la trocha de las ruedas delanteras está desplazada con respecto a la trasera, que no van por la misma línea para evitar la compactación del suelo, bueno, no, pero la verdad es que demuestran mucho interés en el nuevo producto. Bueno, en esta ocasión trajimos, bueno, dos tolvas, la Evo de 43 toneladas y la línea Magnum, que es la línea anterior, que es una de 24 toneladas, una embolsadora Group, un mixer y una sembradora de grano grueso. La sembradora, la verdad que es una de 24 surcos a 52 centímetros con dosificación neumática, Precision Planting, la tolva de 24, que es como para mostrar una gama un poco, la más solicitada y de menor capacidad que la de 43, la nueva, la embolsadora, que es la Group, que la verdad que tiene muy fácil, la percha muy cómoda para colocar la bolsa, y el mixer, que ya es reconocido en el mercado. Bueno, tuvimos muchas visitas de concesionarios, tenemos una excelente red de concesionarios que nos acompaña siempre, y en esta ocasión pusimos escritorios específicos para ellos, para que puedan atender a clientes acá en nuestro stand. Con la presentación de nuestro nuevo producto, la Evo 43, realmente fue impresionante la cantidad de gente, el público, clientes, amigos que se acercaron para verlo, y creo que es un producto para trabajarlo con 200 HP para arriba, es un producto que viene a satisfacer las necesidades de un grupo de agricultores grandes, de grandes producciones, de grandes cosechadoras, y la tolva termina siendo una especie de pulmón, que es la que ayuda a que la cosechadora no pare, para poder seguir trabajando y ir cargando, ¿no es cierto?, los distintos camiones. Bueno, hoy todos nuestros productos tienen demanda, ¿no es cierto?, tanto los mixers, mixers simples, mixers dobles, o sea, todas las embolsadoras de grano seco, ahora que viene toda la trilla del maíz, también tuvieron muy buena demanda, y también la línea de sembradoras, ¿no es cierto?, que están equipadas con la última tecnología, todo con precision planting, en corte surco por surco, lo cual hace que se puedan realizar tantos, ¿no es cierto?, cambios y variables, en siembra de precisión, tanto en semillas como en fertilizantes. Hoy aumentar la producción, la producción no es una cosa que se maneja, es una varita mágica, para poder lograr aumentar un 10, un 15% de aumento en producción, son inversión y desarrollo que llevan más de un año, todo apunta a que Canelli en el 2023 pueda seguir creciendo en volumen de máquinas.